Suscríbete a nuestro boletín dentro de toda la controversia que está pasando con los inmigrantes indocumentados en la frontera y la situación de los niños que han sido separados de sus familias. El presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump siguen cumpliendo con sus respectivas agendas. Por eso el día de hoy recibieron en la Casa Blanca al rey Felipe VI y a su esposa la reina Letizia. Y por supuesto que lo que llamó la atención fueron los looks de Melania y Letizia y esta vez por una razón muy particular. Para la ocasión, la primera dama estadounidense optó por un elegante y clásico vestido blanco verde olivo con estampado floral y falda en A de Valentino que complementó, con zapatos de punta del mismo color y ondas sueltas en su melena. Como de costumbre, Melania lució regia y muy apropiada para la ocasión. La reina de España eligió un hermoso y sofisticado vestido rosado de Michael Kors que también combinó con zapatos de punta de dicho color, un minibolso y una correa dorada. El problema es que el vestido que llevó la reina ya lo había usado Melania el año pasado pero en azul cuando recibió también en la Casa Blanca al presidente de Panamá y a su esposa. En su caso, la primera dama optó por combinar su vestido con zapatos estampados de punta de Christian Lubutín. No sabemos si fue pura coincidencia o si la reina eligió el atuendo para generar controversia. ¿Qué opinas?